En esta lección de ajedrez te traemos una siciliana arrolladora, una partida de ataque potente en negro. Disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chestur. Y en esta lección de ajedrez te traemos una siciliana arrolladora. Una partida jugada entre Eric Dale Bohn contra Leroy Duvec, del cual le trajimos una partida, ¿no? Destruyendo la siciliana, donde él con Blanca hacía a Pedro y una siciliana. Te lo voy a dejar aquí arriba para que recuerdes. Esta partida jugada en Ventura, California, en 1971. Donde el Blanco partió con E4 y nuestro amigo Duvec jugó C5, siciliana, caballo C3, entrando en la línea cerrada, D6, G3. Acá hay varias formas para el negro de continuar, ¿no? Se puede continuar con G6, caballo C6, caballo F6, algunos juegan incluso E5. Variedades movidas para distintos gustos. Caballos es el preferido de Dubec, alfil G2, G6. Lo típico de esta línea es jugar contra el fianchetto del Blanco en el flanco del rey, con fianchetto en el flanco del rey del negro. Con la idea de poder también controlar D4 en su momento. D3, alfil G7, alfil E3. Hasta aquí nada de otro mundo, han jugado lo que dice la teoría. Y ahora el negro juega caballo F6. La idea de caballo F6 no solamente es jugar en roquecorto, sino que también es eliminar el alfil blanco de casillas negras. Para que el negro controle las casillas negras con su alfilsito desde G7. Entonces, en ese contexto, el blanco tiene varias opciones. Puede jugar A4, puede jugar caballo G2, puede jugar incluso H3 para cuidar la casilla G4. Aquí en la partida, el blanco jugó dama C1, que es un poquito dudoso. Después de caballo F6, como la idea del negro es saltar a G4 y matar el alfil de casillas negras, interesante es jugar H3. Es verdad que se pierde un tiempo. De hecho, esta idea, en otra posición, pero en la misma esquema de la silenciana cerrada, Browne, Walter Browne, el gran maestro americano, decía, oye, H3 y evitar cualquier salto del caballo. Y si en roquecorto, caballo G2, torre B8, que el otro plan del negro, ¿cierto? Tirar los penos en el flanco ama. En roquecorto B5 y una partida muy equilibrada. Pero bueno, en la posición después de caballo F6, el blanco juega dama C1. ¿Y qué hace el negro? Salta G4 para matar alfil de casillas negras, pues compadre. Te lo dije. Alfil G5. Y ahí me parece que el alfil no queda tan bien ubicado, ¿ah? Después de caballo G4, se podría haber evitado el cambio o jugar a G4 jugando alfil D2. El problema es que el negro tiene juego tranquilo ahora vía B5. Y si caballo por peón, dama B6 y va a empezar la presión sobre el peón de F2. Alfil C3 en roquecorto. Alfil por rey por. Caballo C3, C4. ¡Pum! Cuidado. Dama D2, peón por peón. Peón por peón. Alfil A6. Y el negro con chiste. Pero en partida equilibrada. El tema es que después de caballo G4, el blanco prefiere jugar alfil a G5. Y esto le empieza a dar temita al negro, ¿no? Que va a empezar a presionar sobre F2 y juega alfil D4. Aunque después de alfil G5, es interesante C4. Con la idea de cambiar en D3. Si caballo F3, H6. Alfil D2, peón por peón, peón por peón. Caballo G a E5. Y el negro la lleva. Está un poquito mejor. Un poquito mejor. Pero bueno, el tema es que después de alfil G5, Dubek prefiere jugar alfil A4 y poner presión en F2. Y por eso el blanco juega a caballo D1. Tiene que defender ahí atrás. Y ahora el negro echa a correr el peón de C4. Pero parece que después de caballo D1, era de considerar el caballo de G a E5. Con la idea de alfil E3, F5. ¡Wow! Valiente el negro abriendo líneas completas. Peón por peón. Alfil por peón. F4. Caballo G4. Sigue hinchando. H3. Y aquí vienen los cambios, ¿no? Caballo por alfil. Caballo por caballo. Dama B6. Cuidado que estoy pegando aquí en B2. Pero una partida pareja. Pero bueno, el tema es que después de caballo D1, Dubek juega a C4. Y aquí el blanco se equivoca. Juega a C3. Que parece muy natural porque le está pegando al alfil de D4. Pero parecía ser que después de C4, había que jugar peón por peón. Y si dama B6 poniendo más presión sobre el peón de F2. Increíble el tema, ¿eh? En poquita movida el negro tuvo un tema explotando el punto de F2. Pero bueno. Caballo H3. Fíjense el blanco jugando a defenderse nomás. A5. Enrode corto F6. Alfil E2 G5. Y el negro con un juego equilibrado, pero tiene piezas más colocadas. Y el blanco a la defensiva. Pero bueno, después de C4, el blanco juega a C3. Que un poquito dudosa. Y ahora el maestro Dubek va a empezar a explotar el tema. Fíjense este peón de D3. Lo ataca con el caballo de G5. Amenaza caballo por peón doblete. Haki y se cae la dama. Por tanto, el blanco obligado a reforzar el punto de 3 con alfil F1. No podía comerse el alfil blanco. Y ahora juega peón por peón. Buena movida. Le está entregando el alfil de D4. Y aquí el blanco no puede contenerse. ¿Cuántas veces pasa que la gula es mala consejera? Se come el alfil, compadre. Pero después de C por D3, de peón por peón, Se alfile 3, alfil por caballo por F5, peón por alfil por... Y se viene el negro. Caballo por F no sirve. G por F, alfil G2. H5, tirando H4. Y el negro la lleva. Negro con leve ventaja. Pero bueno, el tema es que después de C por D3, el blanco jugó peón por alfil. No se pudo resistir. Y ahora Dubek ataca caballo por peón. Y fíjense, se está metiendo en C2. Este potro en D4, peligrosamente controla E2, C2. Y el blanco debe buscar contrajuego. Y juega en la natural F4. Abre la posición y ataca al caballo D5. Parece que se podía considerar un alfil G2 primero, ¿no? Pero bueno. Y ahora le mete caballo C2, jaque. Y el tema es a dónde se va el rey, pues. Y el rey naturalmente dice, bueno, me arranco a hacer flanco rey, porque después me voy a esconder. Y juega rey F2. Pero rey F2 es mala. Y curiosamente, esta es la movilla 14. El blanco queda atrapado en rey de mate. Después de caballo C2, jaque. Había que jugar rey D2. Era para el otro lado, compadre. Uícate. Cómplenme la brújula al rey. Anda más, perdido que la mamá del chavo. Venía D5, buena movilla. Hay que abrir la posición sobre el rey blanco, pues. Y si peón por caballo, peón por peón. Cuidado. Se viene con tuti la artillería negra. Caballo H3. Todo para defender. Alfil F5. G4. Me como el peón. Torre G1. Alfil F5. Y fíjense que el negro tiene pieza de menos. Por cuatro peones, pero tiene ataque, ¿no? Si torre G3. Torre C8. Y esto huele mal para el blanco. Pero bueno, el tema es que después de caballo C2, el blanco jugó para el otro lado. Rey F2, que es mala. Y ahora Duber lo va a castigar brutalmente. Caballo G4. Partamos con el jaque. Y aquí el blanco, que no tiene mucha casilla, tiene entre G2 y F3. Juega correctamente a G2. Si después de caballo G4 se hubiera ido a F3, fíjense el tremendo mate. Caballo 1 y en mate. Maravilloso. Increíble. Pero bueno, después de caballo G4 se fue a G2. Y ahora caballo 1. Jaque. La negra entrando por la chimenea del blanco. Rey H3. Caballo F2. Pobre rey, cómo le pegan los caballos. Rey H4. H6. Atacando al alfil de G5. Alfil F6. El negro sigue su cacería salvaje. G5. Buena movida. Peón por peón. Y aquí el maestro Dubé jugó peón por alfil. Después de peón por peón, también servía H por peón. Peón por peón en G5. Y jaque con la torre. También. Y si rey por peón, dama 5. Y el mate viene en pocas movidas. Otra variante nomás. Pero bueno, a lo mejor encontró la que le gustaba más elegantemente. Por eso después de F por peón, el maestro jugó peón por alfil. Y ahora el blanco se da cuenta que no puede abrir la línea. Así que juega G6. ¡Oso! Pero el ataque de negro es implacable. F5. Jaque con la dama. El rey se viene H5. No hay muchas opciones. Peón por peón. Lo seguimos acosando al poder rey que estaba más chocado que membrillo colegial. Rey por peón. Torre G8 juega Dubé. Aquí después de rey por peón, también se ganaba con dama E7. Y se ahorraba una movida. Rey H5. Alfil E6. ¡Qué sutileza! Mate Luna. Bonito. No hay muchas opciones. Pero bueno, son cosas de gusto. Después de rey por peón, jugó torre G8 jaque. Y aquí el rey blanco se va a H5. Obviamente que si después de torre G8 se viene a H7, le damos tremendo mate. Dama E7. Si rey por torre. Alfil E6. Rey H8. Rey D7. Tapamos con la dama. Jaque. Al menos que tenga un jaque blanco. Torre por dama mate. Por eso es que después de torre G8 jaque, el rey se va a H5. Y ahora el negro sigue. Torre G5. Rey H4. El negro tiene muchas maneras de ganar. Puede ganar con torre G4. Puede ganar con torre por peón jaque. Torre por peón, que es bien bonita, ¿no? Porque si rey por torre, F4 buena. Si rey por peón, dama G5 mate. Y si después de F4 jaque, dama por peón, caballo por torre mate. Pum. Pum. Hermoso mate. Pero bueno, después de rey H4 el blanco. Duve juega F4. Y aquí el blanco abandonó. Dijo, me están pegando mucho. Me van a hacer famoso en Chestu. Y abandonó el pobre bone. No quedó bone, ¿no? Bone significa hueso. Así que dejaron los Destroy Bones, ¿no? No le dio más el cuero al pobre bone. Más golpeado que membrillo colegial. El tema que si, por ejemplo, peón por peón, torre G4. Aunque también después de peón por peón, uno podría elegir, por ejemplo, torre A5. Y si rey G3, caballo H1. Bonito mate, ¿no? Pero la idea era que si después de G por F4, torre G4, jaque. Rey H5, dama H4, mate. Y esta fue la siciliana arrolladora con la que Dubek atropelló a Bone. No dejó molido, ¿eh? Machucado al pobre hombre. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje sus comentarios. Deje su like. Miradice el video. Compártelo con su amigo G3. Enseñe a su alumno un pino en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos 20 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico. Porque así podemos estar más tiempo dedicado a la G3. Para que usted aprenda más, checee mejor y mejore en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de agentes. Que esté bien. Chau, chau. 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 Chau.